bienvenidos una vez más a momento argento en el día de hoy en el episodio de hoy vamos a seguir un poquito con este compresor de la marca anígua y les voy a contar cómo hacer para regular la potencia de salida de aire aunque no tengamos esta llavecita que es la que regula este relojito van a ver que tenemos dos relojes ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata y tenemos dos salidas en el caso de tener solamente un reloj un compresor un poquito más antiguo y supongamos que te regalan un compresor viejo y tiene un solo reloj no vas a desarmar todo y poner todo esto para renovarlo sino que puedes utilizar a través de una pequeña mania una pequeña técnica mínima que es para regular la salida de aire que sirve más que nada sobre todo en la parte de la pintura si yo tengo 8 bares y me pongo a pintar con esa presión en los que han pintado ya saben que se hace un desastre entonces hay que regular bien la salida para poder pintar correctamente después para las otras cosas limpieza de eso no pasa nada pero en el tema de pintar es súper importante la cantidad de flujo de aire y que sea obviamente constante antes de continuar les voy a pedir por favor que se suscriban al canal que compartan los vídeos y me dejen el pulgarcito arriba si les gusta obviamente para de esa forma youtube va a ofrecer un poco más estos vídeos y va a ayudar a más gente que por ahí como yo al principio no tenía mucha idea yo soy técnico mecánico esto no sé si alguna vez lo comenté en mis vídeos de la escuela técnica de chajarí me gradué ahí en el año 96 hace bastante tiempo ya y bueno como todos salidos de la escuela técnica siempre uno tiene como una especie de amor por las herramientas y bueno de esa manera fui armando mi taller citó tuve la oportunidad como comenté también antes de poder viajar a eeuu y empezar a comprar herramientas a batería y por eso bueno empecé a armarme a ir de algunas que otras cositas así que vamos a mostrar cómo para qué sirven estos relojes y cómo podemos regularlos aunque no tengamos este regulador que es específicamente para eso ahí vamos muy bien acá tenemos el compresor completamente cargado está en 8 bares ahí están los relojitos este es el reloj que te está tirando cuánta carga hay en el tanque y éste al no regularlo desde acá te está tirando cuánto va a salir por esta boca la boca de acá atrás vamos a enfocarlo un poquito esa boca no tiene regulación sale con la máxima potencia de aire que tenga el compresor entonces cómo vamos a hacer para regular acá está abierto al máximo la éste la salida verdad entonces yo para bajar la potencia ahí por ejemplo estamos en 7 bares 6 vamos a 5 según tengo entendido la mayoría pinta más o menos en 4 bares 5 bares algunos un poquito menos dependiendo el tipo de pintura que vaya a utilizar entonces cómo puedo saber cuál es la salida que está regulando bueno aprieto la pistola y fíjense la poca potencia que sale ahí va a ir cargando un poquito fíjense ahí se gastó todo lo que tenía verdad bueno y acá no se movió prácticamente nada ahí está bueno ahora con tanto que lo bajé se bajó a cero esto obviamente ahí vamos a 3 ponerle entonces ahora va a seguir volviendo al 3 y por ejemplo ahí está en constante en 2 yo con esto podría pintar tranquilamente es un buen flujo de aire entonces cuando yo voy a pintar tengo que sí o sí dejar que cuando aprieto que eso sea lo constante ahí estoy apretando y supongamos que estoy pintando y está pintando en esa potencia y la verdad que tira bastante aire como para lo que no es pararme tanto la pintura ahora volvemos a regularlo y que quede con el máximo ahora como bajo un poco ya tenemos la misma medición acá que acá bueno entonces teniendo en cuenta que acá tenemos el regulador supongamos que no tenemos este regulador que es algo bien sencillo de hecho este lo tuve que retocar un poquito porque me perdía aire por acá fíjense que está como separado tuve que ponerle arreglarle tiene un o-ring y estaba mal puesto estaba como torcido y salía aire por acá y bueno terminé arreglándolo sin llevar la garantía nada porque era una pavada si después se me rompía chau tu garantía pero bueno no importa son detalles entonces cómo puedo regular esta salida o la salida que me va a dar el aire acá bien sencillo voy a cerrar un poquito vamos a escuchen el sonido a ver si se escucha acá ahí está en los seis bares tira con mucha potencia no podría pintar con esto ahora lo llevo a 45 grados casi para cerrar ya notarán que el sonido es menor todavía sigue siendo un montón entonces lo voy a bajar un poquito más y ahí cerró todo fíjense entonces tengo que buscar ahí en esa potencia como está acá esto obviamente muy a ojo de buen cuero tengo que ir probando pintando y viendo a ver si con esta potencia puedo pintar normalmente que pasan al ser un tanque de 50 litros no tengo mucha posibilidad de pintar demasiado lo ideal sería con un tanque de 100 o de 200 litros para poder pintar con tranquilidad si tengo que pintar no sé una puerta de un auto un chasis completo y esto no sirve esto es más que nada muy para lo amateur entonces esa sería la forma de poder regularlo bien sencillo desde la valvulita que es más o menos lo que hace esto pero acá yo lo tengo sin saber la presión ahora cuando yo tengo el regulador que corresponde cuando baje tampoco es tan preciso fíjense que ya abrió bastante y no bajó no hay algún poquito más fíjense que hasta en 6 acá está en casi 4 algunos un poquito más y apretamos ahí y ahí está agregando muy muy poquito pero muy poquito aire entonces eso es lo que hay que ir viendo en la regulación un poquitito más le daría yo para la pintura ahí podría ser en ese en esa potencia que marca 3 ahí y cuando empiezo a soplar marca 2 estaría perfecto para pintar y todo el tiempo bueno saben que me pasó una cosita recién cuando estaba terminando de explicar lo de los relojes que se calentó demasiado el teléfono y se apagó no deja que siga filmando está prendido el flash no sé si verán ahí que me alumbra la mano para no tengo luz de acá entonces me con el flash alumbra bastante bien entonces retomando lo que les decía al regular desde acá yo puedo ver la presión que tengo en el reloj y saber cuál es cuando reguló desde la manijita no hay manera de saberlo y es bastante impreciso porque esto lo muevo un poquito más un poquito menos y no sé en cambio acá me va a quedar otra cosa que tiene esto es que yo puedo dejar ahí por ejemplo y marcó hasta donde quiero que se que se abra se dan cuenta acá tengo esto va si lo dejo acá abajo es como que marca un tope ahí lo mismo cuando voy hacia la parte superior c hasta cuánto puedo ajustar o hasta cuánto puedo soltar para que más o menos me quede lo mismo así que esa sería la forma de regular un reloj para un compresor como les dije antes esto sirve cuando yo tengo esta válvula si tengo un compresor un poco antiguo solamente voy a tener un reloj y tal vez una sola salida o dos dependiendo y puedo regularlo a través de la manijita no hay demasiado secreto pero el que no lo sabe por ahí se ahoga en un vaso de agua como quien diría muy bien hasta aquí entonces el vídeo de hoy espero que les sirva de algo saber cómo poder regular un reloj de un compresor sin tener esta válvula que es la que viene en todos los nuevos ahora están con estas valvulitas esto es súper económico esto si alguien se da idea se lo puede armar tranquilamente comprar por separado las cosas y armarse un compresor las piezas vienen es todo chino pero hasta ahora yo hace dos años que lo tengo no tiene demasiado uso nunca lo usé para pintar todo esto que les comentaba recién el tema de la regulación y todo eso se puede trabajar de esa manera porque lo he trabajado con otro compresor de hecho era un compresor que no tenía esto por eso sabía y como más o menos regular a través de la llavecita que es la que te permite la salida de aire como decía antes no tengo la posibilidad de saber cuánto aire estoy tirando pero bueno eso lo voy a ver en la pintura como habrán visto algunos de mis vídeos al principio la pistola está de pintar a batería que bueno yo no soy el mejor pintor del mundo tampoco el peor pero no me dio resultado a mí la verdad no me gustó como el como escupe la pintura en cambio cuando usted es una buena pistola de pintar y un compresor no de los mejores pero que tenga una buena regulación podés hacer un muy buen trabajo obviamente como les decía recién lo ideal sería tener un compresor con al menos 100 litros para poder pintar tranquilo y sin tener que estar esté pensando de que se me va a terminar el aire y se me va a cortar el trabajo porque eso tiene que ser algo continuo no puedo viste estar pintando un poco y después seguir no entonces eso sería lo ideal y también otra cosa que les dije en uno de los vídeos anteriores de este compresor es el mantenimiento mínimo solamente sacarle el aire cada tanto para que no se oxide el tanque y mantener los filtros que están acá limpios porque si se tapa y eso se termina digamos tomando menos aire haciendo forzando más el motor para tomar aire ya que si está tapado el filtro no entra y tampoco hacer lo que hacen algunos que sacan el filtro para que entre más aire eso es malísimo que todo el polvillo se va para el motor y se termina arruinando así que hasta acá entonces nos estamos viendo en la próxima suscríbase al canal compartan los vídeos y sobre todo el dedito arriba que ayuda un montón a los canales chiquitos de esa manera youtube ofrece más los vídeos nos estamos viendo muchas gracias